Hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo cambiar los textos de traducción en wordpress tengo este artículo que me va a servir de guía y tengo este sitio web de ejemplo en mi máquina local si vemos el front end del sitio vamos a ver aquí en la sección de comentarios hay algunos textos de traducción que me gustaría cambiar específicamente este de acá que es el botón que dice publicar comentario bien como sabemos wordpress maneja estos textos en archivos de traducción ya sea archivos a nivel del núcleo de wordpress archivos de traducción del tema de los plugins etcétera en este caso esta sección de comentarios corresponde al núcleo de wordpress como realizó esto vamos a revisar primero los archivos de traducción que tenemos este es mi sitio web en mi máquina local si me dirijo aquí a wp content y luego aquí a la carpeta de idiomas vamos a ver que tengo estos archivos de traducción en este caso solamente los archivos de español ya que los textos en inglés se encuentran directamente en programación sin embargo para español tenemos estos dos archivos para la parte de administración y esto es para la parte del front end entonces el archivo po es el archivo que se edita y éste al ser editado genera automáticamente el archivo punto mo que es el que utiliza wordpress para mostrar las cadenas de traducción existen aplicaciones que se instalan localmente como poedit que me permiten editar estos archivos sin embargo en este caso lo vamos a ver cómo hacer estas ediciones de otra forma bien entonces lo primero que vamos a ver es cómo cambiar los textos de traducción usando un plugin en este caso el plugin más popular es el plugin loco translate loco de localización bien entonces en mi máquina local en mi instalación de ejemplo vamos aquí a dirigirnos a plugins plugins instalados y en mi caso ya lo tengo instalado simplemente lo voy a activar en caso ustedes no lo tengan tendrían que aquí añadir uno nuevo y buscar aquí por el texto loco translate no tienen acá y instalarían el plugin que aparece aquí en este caso yo lo tengo instalado y activo bien entonces aparece esta opción la parte izquierda aquí he estado haciendo algunas pruebas por eso me aparece esto pero básicamente tenemos estas secciones tenemos archivos de idiomas para temas para plugins y para el núcleo de wordpress luego también detecta los idiomas que tengo instalados y la configuración que la mayoría de los casos no será necesario cambiar bien en mi caso bueno en la traducción que estoy buscando podría ser también de un tema pero en este caso no lo es no es una traducción de un plugin estos son los plugins que tengo instalados es una traducción del núcleo de wordpress y aquí se dividen en varias secciones tengo la parte de administración la parte de redes cuando tengo multisites y lo que me interesa es básicamente esta primera opción que es la traducción del frontend del sitio aquí detecta el idioma español que todo está traducido este es el archivo como les había comentado origen el que se tiene que editar para generar el punto mo entonces aquí voy a ingresar a español y aquí están todas las cadenas en español que tiene wordpress entonces acá hay un filtro que me permite bueno que me facilita la búsqueda entonces acá voy a buscar publicar comentario no comentario aparecen estas opciones bueno estos estos resultados y el que me interesa es este publicar comentario bien vean que en inglés es poscomen la traducción que tiene el archivo punto po es publicar comentario lo tengo aquí y voy a cambiar esto por enviar comentario listo una vez que hago esto guardo los cambios y solamente con eso ya se habrá realizado las modificaciones y me dirijo acá nuevamente y refresco esto ya está cambiado enviar comentario pero qué es lo que ha sucedido en realidad si me dirijo acá a los archivos de mi sitio web veo que ha aparecido uno nuevo que es un bacat en realidad es un bacat porque en realidad la extensión bueno el plugin de loco translate ha realizado una modificación directa al archivo de idioma ha realizado tanto al mo como al po no entonces bueno ha realizado en realidad al po y el mo se ha generado automáticamente y lo tenemos aquí si vemos aquí en restaurar vamos a ver que ha creado un archivo de bacat en caso quiera volver a la traducción anterior esto que que significa que si elimino loco translate vamos a desactivarlo por ejemplo nos dirigimos nuevamente acá plugins y vamos a desactivar loco translate supongamos que lo eliminamos totalmente nuestras traducciones aún se conservarán porque se ha editado directamente el archivo punto po y tengo acá incluso el bacat a pesar de que está desactivo lo mismo sucedería si lo elimino si elimino el plugin bien esa sería una forma vamos a recuperar entonces nuestras traducciones bueno vamos a activar nuevamente acá loco translate nos dirigimos aquí a la opción de wordpress que habíamos visto español habíamos traducido el publicar comentario y entonces vamos a restaurar nuestro bacat para dejarlo como estaba entonces si me dirijo acá nuevamente vamos a ver que ahora vuelve a publicar comentario bien esa sería una forma vamos a desactivar este plugin y vamos a ver otra manera de hacer estas traducciones desactivamos esto bien si nos dirigimos acá al artículo de ejemplo bueno de guía vamos a ver que existe otra forma si es que no necesito traducir muchas cadenas y solamente quiero una cadena específica y me quiero ahorrar instalar un plugin entonces podría trabajar directamente con código el código que voy a utilizar es este como vemos vamos a copiar esto y vamos a dirigirnos a los archivos de mi sitio web aquí en mi máquina local en wp content este código lo tengo que copiar en el archivo functions php de mi tema en este caso de mi child team este es mi child team el archivo functions php y voy a pegar este código por aquí ¿qué es lo que hace este código? este código utiliza el filtro gettest que es un filtro que se pasa a todas las cadenas que están utilizando las funciones de traducción como sabemos existen en wordpress funciones de traducción por ejemplo esta por ejemplo esta ¿no? a nivel de programación en donde coloco aquí la cadena y luego coloco acá el dominio entonces en programación si tengo esas funciones esas funciones van a pasar siempre por este filtro bueno este es uno de los filtros existen más filtros pero este es uno de los principales bien entonces este filtro hace referencia a esta función la prioridad es la prioridad 10 bueno es la prioridad estándar y tiene tres parámetros estos parámetros son la cadena que se va a traducir la cadena original y el dominio en este caso podemos hacer directamente la comparación con la cadena no es necesario el dominio lo podemos realizar de la siguiente forma en este caso con un if busco si es que toca traducir este texto de publicar comentario pues que lo traslade o que lo traduzca perdón a enviar comentario y retorno toda esta cadena eso es lo que está haciendo esta lógica evidentemente si tengo acá más cadenas por traducir puedo utilizar en lugar de un if bueno puedo seguir utilizando if si reseo o puedo utilizar un switch ¿no? otra instrucción de php para organizar mejor bien y con esto por ejemplo enviar comentario le vamos a colocar acá nuevo para diferenciar del anterior y grabamos esto y si nos dirigimos al frontend del sitio y refrescamos vamos a ver que ha realizado exactamente lo mismo entonces estoy comparando si es que toca traducir publicar comentario en lugar de eso que lo traduzca por enviar comentario nuevo bien así como existe este filtro existen también otros parecidos como este que en realidad de tres parámetros acepta cuatro pero básicamente es la misma idea entonces de esta manera hemos visto cómo realizar estos cambios de cadenas de texto para las traducciones de wordpress ya sea a través de un plugin o a través de código directamente perfecta y ¿no? Gracias por ver el video